Desde la Academia Internacional de Agiografía, les habla la doctora María Elena Febres Cordero Briseño. Amables radioescuchas, en el mes de febrero este espacio abre sus puertas a un personaje muy especial, San Gabriel de la Dolorosa, cuya fiesta se celebra, según el Santoral, el 27 de febrero. Francisco Pocente nació en Asís, Italia, el 1 de marzo de 1838. Cuando apenas tenía cuatro años, murió su madre, quedando huérfano junto a sus doce hermanos, al cuidado de su buen padre. Francisco estudió con los hermanos de la Salle y luego con los jesuitas. Su infancia y adolescencia transcurre entre el hogar y los estudios. Al morir, una de sus queridas hermanas se encuentra con Jesús y su vocación se hace cada día más intensa. En 1956, Francisco ve pasar la imagen de la Virgen en una procesión y se siente sobrecogido y lleno de piedad. El 21 de septiembre de 1856, Francisco recibe el hábito de la congregación de los padres pasionistas y cambia su nombre por Gabriel de la Dolorosa. Su vida religiosa iba a ser muy breve. Seis años después de haber ingresado, la tuberculosis se apoderó de él. Acepta con alegría su sufrimiento. Muere en olor de santidad a los 24 años, el 27 de febrero de 1862, en la Isola de Gran Sasso, Italia, donde hoy se levanta en su honor una basílica. Fue tan famoso por su santidad y milagros, que uno de sus hermanos, Miguel, asistió a su canonización por el Papa Benedicto XV en el año 1926. El valor de hoy, la alegría. Dedico este espacio a los padres pasionistas que trabajan a lo largo del mundo. Hasta un próximo encuentro con la santidad. Gracias. 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 Gracias.